Saludos Y si el jíbaro está por ahí también Un saludo para él que siempre está por aquí Don Andrés Jiménez Un saludo para él también si está por ahí ¿Se sabe en ese coro? Vamos a cantarlo, vamos Yo llegaré Todo el mundo Yo llegaré al bohío Cuando llegaré, llegaré Cuando llegaré al bohío Yo nací en el paraíso Y me hicieron un altar Yo nací en el paraíso Llegaré Y me hicieron un altar Llegaré Y yo me atrevo a cantar Llegaré Al mismo Dios mío es pareciso Llegaré Canto de cima sin compromiso Llegaré Al que se te oye, al que sabe Llegaré Para mí no hay un cagárame Llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Cuando llegaré, llegaré Cuando llegaré al bohío Y el día en que yo me muera Llegaré Allí yo no quiero llanto Llegaré El día en que yo me muera Llegaré Allí yo no quiero llanto Llegaré Llegaré Que yo quería que tuviera Daniel Santos Cuando siento la voz y no mueven la sonora Más tan cegra Llegaré Que me cante Que me cante Ismael Rivera Llegaré Y que me cierren en mi patria Con mi pavo y vida mujer Llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Como un íbaro que soy Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Escuchen esta Yo me puse a descubrir Llegaré Un nuevo descubrimiento Llegaré Me faltaba el instrumento Llegaré Y me puse a relegar Llegaré La maldición que me eché Llegaré Y ojalá Cristo me viera Llegaré Quería brindarle y me priera Llegaré De vino tinto y jerez Llegaré Y el canco con tíferes negué Llegaré Ojo con dinero holandesa Llegaré Que los caracos de cerveza Llegaré Me escribieran de jabón Llegaré Y me tiraré cabeza y me tiraré cabeza Llegaré Dentro de un manantial de ron Cosa buena No llegaré Ay cuando llegaré No llegaré al bohillo No llegaré, llegaré No llegaré al bohillo No llegaré al bohillo No llegaré al bohillo No llegaré al bohillo Música ¿Cuándo, cuándo, cuándo llegaré al bo drawir? Cuando llegaré al boгрillo ¿Cuándo, cuándo, cuándo llegaré al bohrillo? Llegaré Cuando llegaré, cuando llegaré a mi bonillo sí Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré o no llegaré, llegaré Ahora escuchen este morito suavecito Yo imagino que el alcalde de aquí de Orocobis Digo, yo aquí me siento en esta tarima Como si tuviera 10 pies, como si fuera 10 pies de alto Como si fuera David Me siento altísimo Yo imagino que el alcalde de este pueblo se debe sentir como un gigante Teniendo un pueblo tan bello, tan productivo En lo agrícola, en todo lo que hay Y teniendo tanta gente bella, mucha gente bella aquí ¿Verdad que sí? Eso debe ser un vacilón, de verdad que sí Mira, vamos a hacer este coro que dice así Dice así, mira Soy guajiro y me voy pa' la loma Yo soy guajiro y yo me voy pa' la loma A mí me gusta ver el agua de mi río y ver volar las palomas A mí me gusta beserme en la hamaca que yo tengo allá en la loma A mí me gusta comerme el bacalaíto que me fríen en mi loma Me gusta beberme el café colado que preparan en mi loma Y ese lechón y las bolsillas yo lo pongo y que ricas son en mi loma Que yo me voy, me voy, me voy pa' la loma Que rico cuando me como el arroz con bacalao que prepararé en mi loma Y el azopo de gallina que me lo como y me azora Que bueno es ser jíbaro de campo y vivir allá en la loma Yo soy guajiro, ay yo soy guajiro Yeah Dirí, ay Eh Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Es el ruido a mí me azora Soy guajiro y me voy pa' la loma A mí me gusta el campo, por eso vivo en la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Ay, qué rica, qué rica, qué rica Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Y anda como de todo sabroso Porque vivo Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma Soy Guajiro y me voy pa' lado Y me voy pa' lado Y me voy pa' lado Ustedes saben que nosotros los artistas nos pasamos viajando Hemos tenido la oportunidad, el don de Dios, de viajar Y no hay nada más lindo que nosotros llegar a otro país El país que no es de nosotros Pero que nos cogen con mucho cariño y mucho amor Lo que es el Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, Santo Domingo, los Estados Unidos Y ustedes no saben el orgullo que es para nosotros poder decir Que somos de Puerto Rico Es un orgullo tremendo Y ustedes saben algo Que en esos países donde nosotros viajamos Y hacemos nuestra música y representamos a nuestro país Porque Puerto Rico es nuestro país Y lo queremos Nos quieren, nos aman Nos aman, nos quieren De verdad que sí Y todo el mundo entero Esto es un puntito en el universo Pero todo el mundo sabe ¿Quién es un puertorriqueño? Y donde está Puerto Rico Y eso vale ¿Verdad que sí? Y donde quiera que vamos decimos Yo soy de Aguada pero que tengo loco Yo soy guajiro y a mí me gusta la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma A mí me gusta beberme el café con una cosa buena Siempre para ver la loma Soy guajiro y me voy pa' la loma La loma que todo el mundo canta en mi coro cuando yo canto Soy guajiro y me voy pa' la loma 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 Bueno vamos a dar un aplauso a los que están de gran paso Un aplauso a estos compañeros Uy Sí Déjame dar esto aquí a uno de los compañeros Que son los que Ponlo para ahí para los compañeros que se encargan de dar los anuncios Ok Ok ya mismo te anunciamos ¿Cómo? Fuera de la Marina de Vieques Ajá Ahí es Estamos gozando Cipión Almentero Otro revolucionario Abandonada fue Ajá ¿Qué tú crees? Me veo bien ahora ¿Tú crees que yo rebaje algo más aquí ahora esta noche? Jejeje Qué chévere Bueno Yo he saludado a todo el mundo esta noche He saludado a todo el mundo esta noche Pero hay una persona muy especial Que está con nosotros Aunque Vieques es muy especial Pero esta persona para mí Pues es igual Es igual de especial que Vieques Igual de especial que Puerto Rico y todo Y quiero saludarla Porque hace tiempo que no salía conmigo a dar una vuelta por ahí Quiero saludar a mi esposa Que denle un aplauso a mi esposita que está por ahí A Yanny que está por ahí Que la quiero mucho De verdad que sí Ya llevamos un montón de años Ella es la que me tiene aquí Medias lendas ¿sabes? Cada vez que ve que yo opera Como que Me mete un palo Es bien chévere No, no Mi esposa es bien chévere Es bien estricta No es bien estricta muchachos Cuando Yo no puedo salir de casa No Ella quiere que Ella me dice Mira Tú siempre tienes que salir con dinero de casa A mí no me gusta que digan Que tú eres un pelado Y entonces Si le pones el problema Entonces me da 20 pesos 20 para que salga Y me dice Ah y me tiene que traer 10 Qué chévere Bueno Bueno Estamos gozando Vamos a ¿Qué hacemos ahora este hermano? ¿Qué hay por ahí? Ah Ah sí Bueno este número que vamos a hacer ahora Es de un De un compañero de Orocovi Hermano Ramoncito no ha llegado Ramoncito estará por ahí Si está Ramoncito Venga que suba para la tarima Si está por ahí Tiene que estar por ahí Si está por ahí Que venga para la tarima Este tema lleva por título Mi trayectoria Y es un tema que escribió Ramoncito Y Oye La pegó en dos partes Hermano Pegó en Miami Nueva York En Boto Chicago Venezuela Colombia Perú Puerto Río ¿Dónde no está pegado este muchacho? Y dice así Y si está por ahí Que estuvo para la tarima up Líder La pegó en el En Boto La 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 La